Un número que acaba de conocerse y tiene que ver con el monto que necesita una familia tipo. Una familia con dos hijos, cuatro personas para no caer abajo de la línea de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires. Este es el número, 20.937 pesos, casi 21.000 pesos. A ver, lo importante de este número es compararlo con cuál fue la evolución, cuál fue el aumento. Y la verdad que es importante respecto a hace un año. Creció un 33% respecto del año pasado. El año pasado este número orillaba en los 15.000 pesos y ahora está cerca de los 21.000 pesos. Y lo importante también es cómo evolucionó este año. Porque en enero este número que hoy es 21.000 pesos, para no caer abajo de la línea de la pobreza, era de 17.000. Es decir, es un incremento importante no solamente en los últimos 12 meses, sino también desde enero a esta parte. Son datos que acaban de conocerse a través de la difusión que dio la Dirección General de Estadísticas y Censos en la Ciudad de Buenos Aires.